Hola que tal a todos chicos, chicas, como estáis, bienvenidos nuevamente al canal y al siguiente episodio de The Legend of Dragon, capítulo 11 Bueno, la cosa acabo aquí, perfecto, en el episodio anterior Muy bien, pasamos el nido del dragón por la otra salida, la salida norte Y hoy nos toca pues hacer esta parte, el templo de Sirle Muy bien, pues allá vamos Vamos a ver, si no voy mal, creo que, digo creo porque no estoy muy seguro, pero en fin, creo que nos queda ya bastante poco para acabar el 10K1, vale Nos queda hacer un par de cosillas, que son pocas ¿Esto qué es? ¿Has perdido? ¿He perdido? ¿Y por qué he perdido? Señor cofre Hostia, ¿he perdido? Qué raro Vale, cofre es trampa Bueno, pues como sigo diciendo, nos queda nada, nos queda hacer un par de cosillas antes de acabar el disco, chicos, vale Nos queda, bueno, completar esta zona, completar la siguiente que es... Bueno, no lo voy a decir No lo voy a decir para que, bueno, pues tengamos más... Más suspense, ¿no? Para efectirlo, para... Bueno, ver cuál es la siguiente zona, ¿no? Así que, de momento vamos a... A concentrarnos en completar esta A ver, Dark en rojo, tío, ya mal Vale, así no se puede ir por la vida, tío Vale, joder, quien dice Dark, dice Labid Hostia, tío Hostia, esto empieza muy mal, no me gusta, vamos a ver Vamos a matar a este... a este canalla, venga Vale, a ver A defenderse Vamos allá Hostia, hostia, esto es cuidado, ¿eh? Que no me hace que quitan vida, tío Un zarpazo Madre mía, nos dejan ahí un poco mal Otra vez a Rose, venga, te gusta, ¿eh? Venga, cómetela Cómetela, a ver si revientas Vale, te has cansado, ¿eh? De Rose, ¿eh? Como se nota ya, ¿eh? El cambio Hostia, puta Vale, a por él, venga Vale, Labid Eso está muy bien, tío, me gusta, me gusta eso, ¿eh? Fallando por la vida Vamos ahí, Dark Venga, tomad por culo, hombre, ya Puto bicho Muy bien Vale, mucho ojo A partir de ahora, mucho cuidado, chicos Por ahí un poco la oreja La vista Y los sentidos Porque esta zona, bueno, contiene trampas ¿Vale? Trampas que son, bueno, algunas fáciles de localizar Pero En sí, este templo, pues, está lleno de eso de trampas, ¿vale? Así que hay que ir con cuidado Ahora las veremos, por supuesto A ver Rose, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos ¿Qué pasa? La escultura del dragón ¿Qué le pasa? Espero que no pase nada malo ¿Qué va a pasar? A ver, vamos Sacad vuestras joyas Vuestros chismes Venga Wow Funcionan Están sonando juntos ¿Significa que hay un dragón dentro? Hostias Nos dejan ya con la intriga, ¿eh? Hostia Ya mola esto, ¿eh? Nos dejan aquí ya con la duda, ¿no? Si hay o no hay el siguiente espíritu de dragón Pero bueno Ahora lo comprobaremos, supongo Así que Vale Tenemos aquí esto lo que parece ser Bueno, sí, una feria, ¿no? Porque eso que está ahí dando vueltas Eso Esa madera que está ahí dando vueltas O esos rayos que se ven ahí Es como una Una atracción, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Otra vez suena ¿Y por qué suenas? Me siento recuperado El efecto cura, ¿no? A ver ¿Estamos curados? Anda Pues sí Mira Qué maja Esta lápida Lo que sea esto, ¿no? Hostia Bueno, vale Venga, ya Suficiente Dart Esto nos da superpoderes, tío Venga, corta Vale Aquí hay muchas salidas Por lo que veo Vamos a inspeccionarlo todo Tranquilamente Empezando por aquí Ya tenemos un cartel A ver Bienvenido por haber Venido hasta aquí Buen chico Y ahora fuera Ah, nos echas Nos da la bienvenida Y nos echa, ¿eh? Ojo al dato Ojo al dato, chicos Hostia Como mola, ¿eh? Nos da la bienvenida Y venga, fuera Vosotros fuera Aquí no pay time nada Joder, tío Vale Muy bien Sí, giro esto Esta puta manivela Lo que sea esto Este timón Y salta esto Ese trozo de De madera Lo que sea eso ¿Para qué es esto? A ver Vale Otro puto duende, tío Otro puto duende A por él Vamos A cuchillo A por él Vale Creo que nuestro Añadido De dar Ha subido de nivel ¿Verdad? Porque nos está dando Más puntos De espíritu Al atacar Ahora lo miraremos De todas formas A ver Especial ¿Qué es esto? Un especial Especial de la casa ¿Eso qué coño hace, tío? A ver Vale Creo que esto Nos permite Cambiar un poco El escenario Con los tres dragones Cuando están los tres al tope Sí, como veis Con un solo comando Pues los tres Cambian su Bello uniforme Y salen aquí En dragón Perfecto Y el escenario Como veis Pues también cambia Vale Mola Me gusta Muy bien Pues venga Ahora aquí Tenemos el equipo A En dragón Pues A atacar Atacar Y forma automática Tío Mira Mola, eh Te conviertes en dragón Hostia puta Haces aquí Un cambio Automático Con los tres Y encima Los ataques Son también automáticos En este modo Vale Modo especial Vamos a llamarlo así Modo especial, ¿no? Anda, no Espérate Qué cojones Qué cojones ¿Por qué la vid, tío? Sale A ver Igual es El ataque automático Igual es Quien ejecuta Ese comando El comando especial En este caso Ha sido Rose Y Rose Es la única Que ha podido hacer eso Así que sí Será eso, sí A ver, contar Sí, vale, vale Entonces sí, chicos Bueno Vale Bueno, pues Ya sabemos El comando especial Hace esto El que lo ejecuta Puede Atacar de forma automática Todos los golpes Del dragón El resto Pues como que no Al resto que le den por culo, ¿no? Bueno A ver Vale, un cofrecito A ver Aquí no hay nada Es que no lo ves Sí, lo veo No soy ciego, tío Pero ¿Y por qué me ponéis aquí Aquí un cofre en medio Sin nada, tío? Vamos a ver Me queréis trolear Hijo de puta Otro cofre de trampa ¿Veis? Como os he dicho antes Hay cofres que Aparentemente son Obtenibles Pero Al acercarse Pues vemos que no hay nada Sale ahí Un cartelillo Jodiéndonos la vida Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale A ver Vale Vale, sin bloqueo Venga Sin bloqueo de por medio Muy bien Así me gusta Que no se haga el puto bloqueo Que es lo que más jode De todo el tema, ¿no? De todo el ataque Encima Cuando nos toque poner Añadidos Con muchos golpes Y muy rápidos Como salga el bloqueo Me da a mí que ahí Vamos a fallar Vamos A la mínima, ¿no? Así que Bueno Hablando de añadidos Vamos a mirarlos, ¿no? Estamos aquí mirando El menú A ver Vale, sí Ha subido un nivel Nivel 22 Perdón, nivel 2 22 golpes Vale Con la vid 15 de 20 5 golpecillos Y sube nivel Y con Rose 7 Vale Vale No va mal la cosa Bueno Pues sigamos Nada por aquí Nada por allá ¿Y por aquí qué hay? ¿Esto qué es? Un tocadiscos ¿Esto qué coño es? ¿Qué es esto? Hay 3 platos giratorios Y todos con números Del 1 al 5 Vale Muy bien Bien La vid Dice que nos Es una especie de aparato Con una combinación numérica Prueba Dart Vale Bueno Si me equivoco No creo que Salgamos aquí Volando por los aires Vamos a ver La combinación Bueno Me acuerdo exactamente De cuál es Vale Pero ahora Bueno Miraremos a ver Para saber cuál es la combinación Más que otra cosa Vale Es 3, 5, 2 Pero no os preocupéis Porque la combinación Va a salir ahora ¿Esta es? Vamos a ver Sí, esta es Vale Bueno Mira Lo conseguí tío Soy un Nash ¿Lo ves? Vale Otro cofre Vamos allá A ver ¿Esto qué es? Una trampa Nos habla Nos come Nos dice adiós Hostia Ah, vale Bueno, sí Vale, está bien Abrimos un cofre Y nos salta esto Tío Hostia Que como mola ¿No? Que chulo Atracción fatal Le voy a llamar a esto ¿No? Hostia Vale Fijaros Número 3 Ha salido ahí Este cartelillo Van a salir aquí Otro cartel Que nos dice 5 Y el siguiente Cartel Que es el último Nos dice 2 Ahí veis Y nos manda a la mierda Muy bien Eso está muy bien Pues eso Atracción fatal Ala De cabeza ¿Qué ha sido eso? Pues no sé Dar Pero sea lo que sea Tío Joder Te deja de que un poco mal ¿No? Por casi te mareas Por casi te ahogas Tío aquí en medio Vamos Acuidate Como un perro Venga Bueno Pues ya veis Cómo sacar la combinación Si no la sabéis Chicos Es fácil ¿Verdad? No tiene pérdida Tampoco Así que Bueno Vale Vale a ver a ver a ver Ha salido ahí El bloqueo ahí Me cago en todo Qué suerte Hostia puta ¿A qué en cojones ¿A qué en cojones se le ocurrió Ala tío 106 ¿A qué en cojones se le ocurrió La maravillosa idea De poner ahí un bloqueo En los ataques Tío Yo le maldigo Desde aquí Si me está escuchando Tío Es un cabrón ¿No? Joder Tío Tío Bueno Pues venga Vuelta otra vez Al cierto de antes Vamos a ver Según veo a la derecha Hay una flecha ¿No? Para Como otra pantalla ¿No? Pero a ver Así Vale, vale Vamos a darnos luches Vale Buen chico Gracias ¿Qué tenemos? Otro cartel Y un cofre Pero será un cofre Maldito Seguro Vamos a comprobarlo Que estamos No sirve de nada Seguir aquí Así que fuera Tío ¿Por qué cojones Nos echan de mala manera? Vamos a ver ¿Qué hemos hecho? Nos está la bienvenida Y luego los echan Como un perro tío Venga ya Hostia ¿Este quién es? Ahí va En Don Palmas Don Palmitas Hostia tío Vamos Te voy a dejar las manos Que no me vas a servir Ni para Ni para dar la guaya de actilar Tío Venga En rojo Ala Desaparece A ver Por aquí Otro cofre ¿Esto qué es? Nos va a comer Que sale aquí Un cocodrilo Una araña Déjalo ya ¿Quieres? Pues no me da la gana Estatua mirando a la izquierda Vale Papel y boli Chicos Apuntar este Este diálogo ¿Vale? Bueno Bueno si tenéis Forma de hacer una Una instantánea Una captura ¿No? A este diálogo Pues hacerla Pero bueno Lo lógico sería Para no gastar mucho tiempo Vamos Eh Papel y boli Y listo ¿No? Vale Estatua mirando a la izquierda Bueno A ver Otro cofre ¿Qué nos cuentas? Amable ¿Creías que había un tesoro? Pues no No me la has colado Lo siento Ya lo sabía ¿Qué nos cuentas? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cero! Sin daños, el puto combate. ¡Hala, venga, más daños, venga, tío! ¡Venga a hacer puñetas, coño, ya! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Me cago en la puta, tío! Vale, a ver. Vamos a hacer un descanso de 5 segundos para curar. Bueno, ya está. Tampoco vamos aquí a malgastar pociones. Con esta vida es suficiente. ¡Muy bien! Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Qué intriga, ¿no? ¿Qué pasará? A ver. ¡Hostias! ¡Anda! ¡Hola, buen hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué hay por aquí? Es increíble que hayas pasado las trampas. ¡Anda! ¿Tú quién eres? ¡Ey, pequeñín! ¿Pero qué haces? ¿Sabes con quién te topas? ¡Dart! ¡Eres un mierda, tío! ¡No me seas oso, coño! ¡Vamos! ¡Saca la espada, tío! Venga, sí, vamos. Este enano... ...tiene las horas contadas. Bueno, los minutos, más bien. Bueno. Vale. Drake, el bandido. Elemento, viento. Vulnerable a tierra. Muy bien, pues... Sabiendo esto, este pequeño dato... Tenemos... Vamos a ver. Vale, tenemos de todos los elementos menos el indicado. Muy bien. Eso está muy bien, tío. Me gusta, ¿eh? Muy bien, sí. Vale. Pues nada, habrá que darle con... ...elementos que no sean de viento, ¿no? Por ejemplo, individual. También es de viento. Venga ya, tío. Pues nada, con este. Tomad por culo. A ver, duendecillo. Abre la boca. Vale. Bueno, buen daño. Muy bien. Venga, que sigo. Vamos a ver, contar. Un ataque. Vamos ahí. No sé cuánta vida tenía. Creo que tenía cerca de mil. Mil o un poco más, pero bueno. Pasamos al control de Labith. Nada, con Labith. Otro ataque normal y listo. Venga. Sin bloqueo, por favor. Venga, eso. Dale, bien. Te enseñaré una de mis mejores trampas. A ver, ojo, cuidado. A ver qué va a ser. Ah, vale. Se saca así un cofre ahí de la puta nada, ¿no? Del suelo. Lo tenía escondido debajo de las piedras. Muy bien, eso está cojonudo. Y nos saca, ¿qué saca? ¿Esto qué es? Bola de fuego. Tres. Vale, quiere decir que esto es otra trampa, ¿no? Tenemos que liquidar a estas bolas antes de que lleguen a los personajes. Vale. Pues sabiendo esto, vamos a utilizar una magia múltiple. Esta, por ejemplo. Venga, a todos. Allá voy. Vamos. Vale, no está mal. Te gusta eso, ¿eh? Te ha gustado, ¿verdad? Vamos, te ha dejado ahí un poco... Un poco parado, ¿no? Vale, a ver. Joder, sigue en azul, tío, este. ¿Qué cojones? ¿Pero cuánta idea tienes? ¿En anillo? Venga, ahora. Amarillo. Magias. Vamos a seguir con... Esta. Fuego. Esta se le hace pupa. Al puto enano este. Vamos, vamos. Bien. ¿Pero qué tal esto? A ver ahora qué vas a hacer. ¿Qué me sacas de la nada? A ver. Vale. Nos saca al espíritu de Spiderman, tío. Al espíritu de Spiderman. Nos saca ahí una especie de araña. Un cable. Que le protege. Vale, a ver. Está claro, ¿no? Hay que atacarle al... Al cable este. No, espera. Con Rose. Venga. No. ¿Qué coño hago, tío? No te defiendas. Joder. Vale, a la mierda. La tela araña. Muy bien. O el cable. Lo que coño sea eso. Vamos a ver. Venga, ha llegado la hora. Chicos, el especial. El especial del dragón. Vamos allá. Venga, a ver. Voy a someterte a una prueba. A la prueba del dragón. A ver si aguantas. Te gusta, ¿eh? Te gusta ahí como... Como atacan mis dragones, ¿eh? Ahí, te gusta. Te gusta que te den duro. Bien duro. A ver, con Rose. Una magia. Vamos a quitar... Un poco de vida para pasarla a nuestros aliados. Esta. Venga. La media. ¡Venga. Astraldrain. Sigosten. Quizás. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué? Te curas, anda, te curas Te me curas Vale No pasa nada Voy a seguir, no sé cómo lo verás Vale Se acabó el especial Hostia puta, tío Ah, pero la pantalla no cambia, ¿no? Parece No 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 No, 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 no... Ah, pero la pantalla no cambia Están Están Vale, en rojo En rojo Quiero decir que estás a punto ya de palmarla, tío Eso está muy bien Vamos a ver Pues Voy a quitarte otra vez un poco de vida Venga Para variar Voy a quitarte otra vez Joder, otra vez, tío Otra vez con el puto cofre Qué pesado Eres un pesado, chiquillo Eres muy pesado A ver, si le puedo atacar directamente a él ¿Podemos? Ah, pues sí Ala A tomar por culo tú y tus bombas Tendecillo, muy bien Bueno, combate tampoco muy difícil, ¿no? Un poco de paciencia quizás Pero bueno Suficiente Vale, no está algo Un anillo Un nivel con dar La bici y rose Pisana que la den por saco Que no suba Y tenemos otro añadido más Danza viento El más útil Sin contar con el último Chicos, es el que más daño tiene Sin contar con el último Vale, ahora Lo equiparemos Y bueno, pues genial Ha salido el combate Sin traumas Esto por medio Venga, que sí No te pongas ahora, tío Aquí A contarme tu vida Te he matado Y punto ¿Y tú quién eres? Drake No pasa nada Esta en coño Esa es la madre, tío ¿Qué coño eres? ¿Qué coño eres tú? Vale Atentos, eh Nuestro ataque hay Aquí como gentes Gente de los espíritus Y de dragón Venga ya Un respeto, ¿no? Otra que no sabe Con quién se está Se está jugando, tío Venga ya No venimos por eso Así que Pues sí A ver Rose la conoce Vamos a ver No Pero A ver ¿Qué coño haces? La está haciendo un chequeo, tío ¿Qué coño haces? Tú eres Rose ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? Vale Vale, a ver Darth No es una puta farmacéutica, tío Es una fantasma Es un fantasma, tío Pues claro que no la tiene Era de esperar, ¿no? ¿Y qué pasa con Sana? Pues Que se la lleven Hay una forma de salvarla Vaya, por Dios Hostias, ¿qué tienes? A ver ¿Eso qué es? ¿Otro espíritu de dragón? El veneno del dragón desaparece Con el espíritu del dragón Del dragón de plata De plata blanca Perdón Que está lleno de maje curativa Ah, vale El espíritu del dragón Del dragón de plata blanca O sea, hay dos dragones El uno Hostia, tío Qué bueno eso Ahora te desafío Para ver si mereces Ese espíritu del dragón Ah, vale Ya decía yo que esto no No iba a ser tan fácil Un combate por medio Hostia, tío Intenta superarme Si lo consigues Perdón Si no lo consigues La chica morirá Ah, vale Pues Voy a dejarme matar Chicos Voy a dejarme matar Así sana descansa en paz Bueno A ver, fuera coñas Esto no es un combate Como otro cualquiera ¿Vale? Es un combate Especial Porque no hay que atacar Ni nada Hay que defendernos Este combate Se va Bueno, a ganar Respondiendo a una serie De preguntas ¿Vale? Que nos irá haciendo La tipa esta Si no voy mal Vamos Sí Vamos a ver Bueno Las preguntas hay que Darlas correctamente ¿Vale? No sé si Si fallamos unas cuantas Creo que el combate Pues Se ganaba Pero sin experiencia Me parece O directamente Bueno, es como un game over ¿Vale? Esto no recuerdo Pero Lo que sí es que Lo que sí es cierto No es que hay que dar aquí A las preguntas correctas ¿Vale? La primera pregunta Por ejemplo Nos dice Darth ¿Por qué lucháis? Pues Porque nos da la gana La primera opción Vale Y nos sale ¿Sana, tío? ¿Qué cojones? Nada Me dan ganas Hincarle la espada ¿No? Pero vamos a Defendernos mejor Y esperar que hable Darth Te estaba esperando ¿Por qué te fuiste? Sin decir nada Pues porque es una plasta Querida mía Vale Era esta Me parece Porque perseguía El monstruo negro ¿Sano? ¿El monstruo negro? Sí Te lo escribo ¡Monstruo negro! A ver Siguiente pregunta Vamos a ver No ataquéis No ataquéis ¿Vale? Porque si ataquéis Creo que Bueno, pues la pregunta No llega nunca Y por mucho que ataquéis No vais a A matar a Sana Si es que lo deseáis Pero en fin A ver Tercera pregunta Darth ¿Qué vas a hacer Cuando encuentres Al monstruo negro? Pues Vengarme Supongo Estás Estás preguntona ¿Eh, Sana? O quien coño seas Porque Sana No creo que sea La verdadera A ver Más preguntas Venga ¿Qué toca ahora? ¿Qué nos toca? Por favor Olvida la venganza Ven conmigo El monstruo negro Yo, Darth ¿Me la pones difícil? Sana El monstruo negro Toma por culo Venga Porque me das pena Te elijo a ti Ala Ya te puedes ir Bonita Otra blackipa esta A ver ¿Qué quieres? ¿Quién es el siguiente? La vid No, la vid No, que cojones Este es Albert Tío El rey Albert La reencarnación De la vid Vale Eso está muy bien Sí Bola Pues venga Seguimos defendiendo Y a ver ¿Qué pasa? La vid ¿Qué haces aquí? Olvida a Sana Y vuelve ¿De aquí será yo Tío De dejar a Sana aquí? Pero no puedo ¿Vas a desobedecerme? Pues sí No lo ves Venga A ver Cuidado con este Que este 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 tío Como Sigamos aquí Haciendo Las preguntas Equivocadas A ver La vid Me estás desobedeciendo Prefieres A una que a muchas La vid Bien dicho Es ese famoso caballero de Aserdio La vida es un tesoro ¿Sabes? Bueno Bueno Más que un tesoro Sana es un obstáculo Más que un tesoro ¿No? Pero En fin Vale Venga Otra vez ¿Qué pasa ahora? A ver ¿Quién es el siguiente? Dar Avanzar Nos traerá la verdad Y el castigo Aún así ¿Quieres ir? Pues sí Pase lo que pase Iré Soy un dragón Ante todo Jóvenes valientes Tal, tal, tal Bla, bla, bla Venga, sí Vale David Contesta ¿Quién es la persona A quien más te desproteger? A mi madre Supongo Vale Venga, que sí Última pregunta Vamos a ver ¿Qué es la vida para ti, Rose? Pues... Un paseo Nunca lo he pensado Un paseo, supongo ¿No? Rose Vio que al final De tu agónico viaje Ese joven despertará A tu antiguo ser Y te guiará al futuro Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vale Comparte ganado Pues venga Vámonos de aquí Con el puto dragón doble este Vale Piedra plata Otro nivel Otro nivel Y otro nivel Y sana Sigue sin subir Muy bien Venga, sí Guarda el chisme ya Hombre Si ya sé que es el dragón Y ya sé que me lo vas a dar Vale Coger espíritu del dragón Del dragón De plata blanca Acordaros Dos dragones, eh En uno Ha sido precioso Gracias Por favor Salvad a Drake ¿Qué dices? ¿Salvarle? Es un suicida El tío este ¿Cómo cojones Piensas que le voy a salvar? A ver ¿Estás diciéndoso En serio? A ver Venga Vamos allá Como si fuera un trofeo Dart Esto El dragón de ojos rojos Perdón El dragón de ojos rojos Convoca al poder curativo Del espíritu del dragón De plata blanca Me estamos curando Vaya Por Dios Estoy vivo Bien Eh, eh Tío Que te has salvado ¿Qué haces? Venga Largo de aquí Hombre Puto enano Puto duende Encima que te salvo Te pones aquí Gallito, tío Venga Venga la mierda ya Venga A ver si Vamos Hazte Un trilotransporte Vamos Sube a la nave No utiliza Sirley Se ha ido Vamos Sana espera Tranquilo Dar Sana puede esperar Todo el tiempo Hombre Bueno A ver Muy bien A ver ¿Este qué hace, tío? ¿Qué hace? Se quedando en vueltas Como un tonto Bueno, es lo que eres, ¿no? A fin de cuentas Sirley ¿Dónde has ido? Pues Se lo han llevado, tío Los Ornis A otro planeta ¿Qué tenemos? Un montón de cofres, tío Vaya Vaya festín de cofres, ¿no? Joder Vamos a cogerlos todos Vamos aquí a robar un poco Venga Veinte guiles Otro veinte guiles por aquí Más guiles, creo Más guiles en general Todos los cofres Como veis contienen guiles Muy pocos Pero bueno Por lo menos Algo es algo ¿Esto qué es? Prisa curativa Vale Cambio un poco aquí El cuento ¿Esto qué es? Estilete del demonio Vale, eso es para Rose Supongo Esa arma Vale A ver Vamos allá Querida Rose A ver si esto es para ti o no Que va a ser que sí Vale Asusta al enemigo Con una posibilidad dada La asusta, ¿eh? Ojo La asusta Igual sale El coco, ¿no? En mitad del ataque La asusta al enemigo Sale el coco Hostia puta Vale Pues lo equipamos Nos da más Más ataque Y a ver Hemos sostenido esto Esto y esto El anillo ladrón Y esto Vale Aumenta agilidad En veinte puntos Esto quizás es para Sana, ¿no? Dado que es la que más agilidad tiene Después de Rose Pues sí Conviene equiparlo con ella Con Sana Ahora que, por cierto Hablando de Sana Bueno, digamos que ya ha tenido Digamos Mejor uso en el equipo, ¿no? Porque ya sabéis que Sana no era Tampoco muy útil Era un mojón Un mojón gordo Un truño De personaje, ¿no? Pero ahora que por fin tenemos La posibilidad de Convertirnos en dragón con ella Pues Es útil Ya por lo menos sirve para algo Porque sus poderes Sus poderes, perdón Eran curativos El dragón En concreto Así que Vamos a darle una Una oportunidad a la pobre Se la merece, ¿no? Al fin de cuentas Vamos a ver Lo siento Pero voy a escapar Muy bien Vale, todos abiertos Todos los cofres Y ahora pues vamos a guardar Y vamos a dejarlo aquí, chicos ¿Vale? En el siguiente capítulo pues Volveremos otra vez al pueblo de Levans Salvaremos a Asana Y lo que surja después Lo que siga después Vale, así que Bueno Espero que este capítulo Capítulo 11 Os haya gustado Como siempre Gracias A todos los seguidores Chicos y chicas Los que veis mis vídeos Como siempre Dando likes Y nada Un saludo para todos Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias